Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento de Arquitectura, Arte y Diseño. Hoy en compañía del arquitecto Gabriel Michel. Bienvenidos. Gabriel, bienvenido al segmento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación a participar. Pues para comenzar me gustaría conocer por qué especializarte en filosofía social. Bueno, la filosofía social es un área que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento. Y en ese sentido es una herramienta que nos ayuda, que nos facilita generar, visualizar y generar preguntas. En este caso yo como arquitecto y con el tema del espacio público que me ha interesado mucho desde que era estudiante de universidad, de licenciatura, fue un tema que me llamó mucho la atención, el área de humanidades, el urbanismo. Y gracias a la maestría en filosofía social me ha ayudado mucho a generar nuevas preguntas sobre los espacios públicos, los espacios que queremos generar en conjunto con la ciudad, con los diversos sectores de la población, como una manera de ver los distintos puntos de vista con los que se puede generar un espacio nuevo, recuperarlo o vivirlo. ¿En qué proyectos has participado? Bueno, he participado en lo que fue primero un proyecto de ciclovías para la ciudad de Guadalajara, para el municipio de Guadalajara, que se hizo, primero lo hicimos a nivel académico en el ITESO, como un proyecto de servicio social con unos estudiantes que asesoré para ese tema específicamente, fue un proyecto de 97 al 99. Después ese proyecto lo conocieron las autoridades municipales que iban a entrar en el año 2000, y entonces se generó a partir de eso un proyecto de ciclovías para el municipio de Guadalajara, que se empezó a construir y que lamentablemente por una controversia que pusieron 12 vecinos, los cuales 6 vivían en una sola casa, es decir, una familia, ya no se pudo continuar ese proyecto de una red de ciclovías para la ciudad. Sin embargo, eso facilitó y generó una serie de proyectos sociales y que tienen que ver también con la movilidad no motorizada, con el uso de la bicicleta, de tal manera que el tema se pudo subir primero a los medios de comunicación, luego a nivel de legislación se pudieron subir el tema de las ciclovías a los planes parciales de desarrollo urbano, y de ahí se incrementó en gran medida la legislación referente al uso de la bicicleta. Entonces, de ahí surgieron, digamos que ese proyecto que no se concretizó en espacios para las bicicletas, se concretizó de otras maneras, los cuales pues fueron bases y fundamento a lo que ahora hemos, y conocemos ahora de Guadalajara como una ciudad bicicletera. Gracias por habernos acompañado en tu segmento de arquitectura, arte y diseño. Yo soy el arquitecto Alejandro Camarena y recuerda seguirnos en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!